¿Qué pasó, Soruas? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Pokémon SoulSilver... Hostia, no sé pronunciarlo, ¿qué? No sé pronunciarlo ahora. SoulSilverRandomLock. Y bien, vamos a hacer un episodio un poquito más calmado, sin gritos ni nada. Aparte, tengo el micro lo suficientemente pegado como para no estar gritando. Y vamos a continuar la historia. Perdónenme, por favor. Perdón, por favor, por el episodio de ayer, ¿vale? Perdón por el episodio de ayer, pero es que... Pero es que, a ver, vamos a ver. Bueno, estaba haciendo pruebas estos días con el Valorant para poder retransmitirlo en Twitch y demás. Y estaba haciendo los directos en oculto en YouTube porque me iba mal, ¿vale? Me iba mal al principio y dije, bueno, voy a hacerlos en oculto en YouTube. Y así yo solo voy comprobando desde el móvil si va bien o va mal. Y por eso bajé la calidad porque es que si ponía la calidad normal no me iba bien, ¿vale? Porque mi ordenador necesita alguna serie de cambios para que pueda streamear juegos a buena calidad desde el PC mismo. Es decir, mi... vamos, que mi ordenador para poder streamear un juego, un juego de PC, Toyo, no el Pokémon. El Pokémon lo estoy jugando también en el ordenador, pero no requiere tanto, ¿vale? Un juego Toyo, estilo Valorant, Counter Strike, lo que sea, Overwatch, cualquier cosa. Para poder streamearlo. A la vez que hago directo con el mismo ordenador, gasta muchos recursos y no me deja. Y por eso, bueno, le bajé los gráficos, se me olvidó subirlos después. Y por eso se vio así el capítulo de ayer que fue una jodida mierda. Bueno, pero bueno, no pasa nada para la gente que no lo vio porque entiendo que no lo vean porque se veían mala calidad. Pues me enfrenté a Antón, le gané muy sencillo, así se quedaron mis Pokémon, ¿vale? Como lo están viendo ahora, Luffy a 3, bueno, 10 PS perdió y ninguno más perdió en ningún PS. Es que no me acuerdo sinceramente cómo fue el combate. Así que nada, lo que vamos a hacer es volver... Espérate, 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 espérate. Espérate porque si no voy a estar dando vueltas como un tonto. Y creo que aquí, haciendo solamente esto, ya puedo bajar abajo directamente, ¿no? Sí. Vale. Y nada, ahora en teoría nos tenemos que enfrentar al rival. No sé qué Pokémon va a tener ni nada. Le digo, el rival, sé que nos enfrentamos al rival porque en el antiguo directo que hice de Beleando... Nada más empezar el directo fui para la izquierda porque quería atrapar un nuevo Pokémon y me salió el rival. Y lo que hice fue resetear el juego para jugarlo en un episodio. Es decir, no sé qué Pokémon tiene ni nada, pero sé que nos enfrentamos a él porque me acuerdo de eso, ¿vale? Bien, pues lo que vamos a hacer es vamos a curar y vamos a intentar no gritar mucho hoy porque no puedo estar gritando, ¿vale? Que últimamente me estoy pasando con los gritos. Y Yungo, cuando estoy solo en mi casa, todo lo que quiera. Pero cuando hay gente, hay que evitar no gritar porque altero a las personas y a los animales. Sobre todo a mi perro que se vuelve loco. Porque se piensa que me están matando o algo. Vale, bien. Primero que nada, antes de ir al rival, vamos a coger a la Pokéball. Que me da que había dejado una Pokéball aquí, así que en teoría me tiene que dar algo. Luna Ball, bien. Una Pokéball más al fin y al cabo es una Pokéball más. Y bien, intenta capturar Pokémon con ella, por supuesto. Y espérate, vamos a darle otro, ¿no? Vamos a darle otro, vamos a darle un Bonguri verde. A ver, Bonguri verde, ¿vale? Le damos este, le damos que sí. Y listo. Tardaré un día en fabricar Pokéball. Vale, vale, gracias. Adiós, crack, máquina, tifón. Vale, vamos a coger este Bonguri. Y nos enfrentamos al rival. Vamos a abrir con Luffy. Creo que es lo mejor porque puede aguantar cualquier tipo de ataque. Y vamos, que aguanta más de un golpe. Aparte que estoy usando Luffy armío porque me estoy aprovechando de que tiene 40 PS. Si me hace un Furia Dragón y me mata de un golpe, no muere el Pokémon, ya lo saben. Así que, lo siento mucho por las reglas, pero es lo que hay. Prefiero tener a Luffy de primero. Así que, vamos para allá. Nos enfrentamos... ¿Cómo se llamaba, rival? Hater, vale. Dime una cosa. ¿Es cierto que el Team Rocket ha vuelto? ¿Qué? ¿Lo has derrotado? Anda, no me mientas, bromeas. Pues a ver qué tal eres. Nos enfrentamos a Hater. Vamos a reventarle la cabeza, ¿vale? Vamos a intentar... Bueno, intentarlo. A ver si me va a sacar un Pokémon. No sé qué nivel están los Pokémon de Hater. Pero supongo que están más o menos igual que el líder. Vale, saquela al 14. Bien. Saquela el buen Pokémon. Es cierto que tiene un montón de defensa, pero... Vamos a ir haciéndole resplandor así, tocándole un poco. No quiero... Es que quiero ver qué ataque tiene. Por si acaso tengo un ataque de tipo fuego aquí y me reviente al Sizer, ¿vale? Le bajo la defensa especial. Bueno, si le bajo la defensa especial... Bueno, renta. Renta Luffy. Conversión, ¿eh? Ojo. Ha cambiado el tipo normal. Bueno, sigue siendo el mismo tipo, así que... Resplandor nuevamente. Y le vamos bajando poco a poco la defensa especial y cada vez le daremos más daño. Así que está bien. En verdad, Luffy, renta. Vale, le baja mala defensa. Próximo ataque y ya muere, en teoría, ¿no? Hidrobomba. Vale, Hidrobomba no muere aguantado a Valentino. Digo Valentino porque Valentino tiene patada, salto alta. Por lo tanto, los tipos normales... Crítico. Venga, para tu casa. Por lo tanto, los ataques normales... No nos hace nada. Es decir, revienta, en teoría. Pero bueno, como bajo la defensa especial... Muere ya. Pues no se queda un PS. Conversión, ¿en qué te transformas ahora? Tipo agua para hacerte puño trueno. Tipo agua, tipo agua, tipo agua. ¡Qué risa! Hermano, te lo juro. Te juro que no he luchado contra él. Es decir, conversión es al azar. Totalmente. ¿Vale? Puño trueno. Ese saqueo es que se muere y Luffy sube al nivel 17. Vale. ¿Ahora qué? ¿Me sacas un Caterpie? ¿Me sacas un Caterpie, verdad? Slaking. 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 ¿Es el intermedio o es el último? El primero es Slakoth. Eso lo sé. Pero el lagging es el segundo. La segunda evolución o el último. Porque como sea el último vamos a tener un problema aquí enorme. Como sea el último, hay un gran, un pequeño, pequeño, pequeño problema. Hostia, si es el último, el segundo es Vigoros. El segundo es Vigoros. El segundo es Vigoros. Slaking, que no tiene, no tiene la habilidad de... Tenemos que ir a un patasalto alto que no falle. ¿Cuánto tiene precisión? 90. No debería fallar. No debería fallar. No debería fallar. Valentino, no falles. No sé qué ataques puede tener este villo. A lo mejor tiene fortaleza y una mierda de ataques. Pero por favor, Valentino. No me falles el patado salto alta. ¿Vale? Lo único que te pido es que no me falles el patado salto alta. Patada. Es patada. Patado no patada. Por favor, dale. Vale, le da. Vale, le quita más de la mitad de la vida. Le quita más de la mitad de la vida. ¿Y qué usas? Lluvia ignia. A doce veces. Patado salto alta. Ataque rápido. ¿En serio tiene ataque rápido? 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 ¿Me lo estás diciendo en serio que tiene ataque rápido, tío? Tenemos que intentar congelar con... Tiene ataque rápido. Tiene ataque rápido. Vale, también podemos dormir con Dani. Podemos dormir con Dani. Porque si usa lluvia ignia ataque rápido no creo que me mate de un golpe, ¿no? Vamos con Dani, ¿vale? Vamos con Dani. Vamos con Dani a intentar dormirlo con silbato. Si lo dormimos podemos ganarle. Hay que dormirlo, ¿eh? Vamos allá. Latigazo. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es un dios? ¿Pero qué es un puto dios? ¿Qué tiene latigazo, lluvia ignia y ataque rápido para cuando me quede un PS? ¿Pero qué hablas? ¿Pero qué estás hablando, tío? ¿Pero qué estás hablando, tío? ¿Pero estamos locos o qué pasa, tío? ¿Estamos locos o qué pasa? Voy a quitarle con puño bala. Vamos a ir quitando la vida con puño bala para ver... Madre mía, pierdo el bloque. Vaya mierda de vida. A 9 PS. Puño bala nuevamente para atacar. Ataque rápido. Es que tiene 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 un ataque con staff a favor. Es que tiene un ataque con staff a favor. Y que golpea súper rápido. Gigi, como no lo congeles, pierdo el bloque. Tío, que no, no, no hay forma de ganar. No hay forma de ganar. No hay forma de ganar. Tiene ataque rápido con Sizer. Hubiera ganado. Con Sizer y otro patada salto alta. Hubiera ganado. Hubiera certificado a Sizer. Sí, hubiera muerto Sizer. Pero hubiera ganado. Y tiene ataque rápido. Tiene ataque rápido con sus dos pares de narices. Lluvia ignia. Lo aguanta. Por favor, congélalo. Como no lo congeles, no gano. Si no lo congeles, no gano. Si no lo congeles, no gano. Si no lo congeles, no gano. Venga, para tu caso. Ahora me hace ataque rápido. Me mata el Pokémon y Gigi. Ataque rápido. Bueno, lo puedo aguantar, creo, eh. No lo aguanta, tío. 15 veces. Me quita más de 15 veces. Me quita más. Tiene lluvia ignia. Ya perdí. Ay, Dios mío de mi vida, tío. Es que sin... Lo siento, chicos. No se puede. No se puede ganar. No se puede ganar. No se puede ganar. Me mata de un golpe. Es que me mata de un golpe. Da igual que lo augure, porque me va a quitar un huevo de vida. Tiene lluvia ignia, tiene latigazo y tiene ataque rápido. Venga ya, tío. Y no tiene la habilidad somnolente, me da que es. La habilidad esa. Venga, para tu casa. Te va a tomar por el culo. Es que es injugable. Es que no puedo ganar este combate. No puedo ganar el combate. Aunque levelee, no gano. No gano el combate. Porque siempre va a ser más rápido que todos mis Pokémon. Fue más rápido que todos mis Pokémon. Menos que Sizer. Y... Fue más rápido hasta que Gigi. Fue más rápido hasta que Gigi. 10 minutos de vídeo y ya perdí el bloque. Perdí el bloque. ¿Por qué perdí el bloque? Por esto. Por esto perdí el bloque. ¿Vale? Por esto perdí el bloque. A ver, yo había dicho una norma. Pero bueno, ya ustedes lo dejan en los comentarios. ¿Vale? De momento perdí el bloque. Si quieren que continúe el bloque reviviendo solamente a un Pokémon. El que yo quiera o el que ustedes quieran. Adelante. ¿Vale? Pero necesito ver los comentarios de ustedes. ¿Vale? Necesito ver comentarios. Y ver si sigo la serie reviviendo un Pokémon solamente. Intentando pasarme al hater que va a ser imposible. Con un solo Pokémon que seguramente voy a revivir a Valentino. Porque es que no puedo hacer otra cosa. Y subirlo de nivel, levelearlo un poco y poder pasármelo. O nada. O nada. Voy a probar una cosa. Vamos a probar. A pasármelo de nuevo. A ver si soy capaz. Porque como vamos 10 minutos solamente. Pues hay que aprovechar el tiempo. Hay que aprovechar un poquito el tiempo. ¿Debería haberle leveleado? Pues quizás. Pero no pensé que tuviera un jodido Slaking. Si no hubiera tenido un Slaking. Este combate está más que ganado. Pero más que ganado está. Si no llega a tener un Slaking. Este combate está más que ganado. El Sackle no fue ni un tipo de problema. Y tiene un Slaking al 16. Vale. Nivel 16. Pero que tengo los Pokémon bien leveleados. Los tengo al 15, 16, 17. Están bien. Pueden hacer frente a cualquier Pokémon. Pero un Slaking con lluvia y ni hay latigazo. No. Es que es un Pokémon super de hostia. Es un Pokémon de hostia. Resplandor. Que no sé cómo hacerlo. Es que en teoría. En teoría. La única forma de ganar a ese Slaking. Es. Meter a. Es que es meter a Sizer. Es que tiene patas alto-alta. Como no le hago un crítico o algo. Y no tengo ningún ataque de prioridad. Le tiene que hacer un crítico o algo. ¿Cómo le voy a quitar esa mierda de vida? Conversión a algo. Que se transformó en otra cosa y no me di cuenta. Vale. Lo siento. Vale. Cambiado el tipo normal. Vale. Ahora sí le vamos a quitar más. Seguramente cambió el tipo psíquico. No me di cuenta. Vale. Lo siento. Tío. Pero es que no. Estoy. Estoy. En mi cabeza ahora mismo. No entiende. Yo lo siento. Pero yo creo que ustedes también están de acuerdo conmigo. No se puede ganar a ese Slaking. Con los Pokémon que tenía. No puedo ganar a el Slaking. No puedo. No se pueden ganar. Y me está. Me da mucho coraje. Porque este Loki me está gustando. Es decir. Es un Loki. En una región que me está gustando. Pero bueno. Nada. Voy a ir preparando otra serie. Nada es que a ustedes les doy también la oportunidad de poder pasárselo. Y no pueden pasárselo. No pueden pasárselo. Se lo juro. Les doy a ustedes mi ratón y mi teclado y mi ordenador. Y no se lo pasan. No se lo pasan. No se lo pasan. En Laking. Cambiado el Pokémon. Va a tener lluvia. Va a tirar el Lluvia S. A ver. Es que ahora sabemos cómo es. Obviamente. Ahora ya sabemos lo que va a ser. Y toda esa boquería. Tiene que ser Valentino con patada de salto alta. Y encima tenemos que depender de que Valentino no falle la patada de salto alta. Bastante gracioso todo. La verdad. A ver. Podríamos hacer otra cosa. Podríamos intentar arriesgar la vida de alguien. Para quitar más vida. Para intentar dejarlo a mitad de vida. Congelarlo con Gigi sería clave. Así que meter a Gigi y congelarlo no es broma. ¿Vale? Y después con Valentino meterlo. Y meter patada de salto alta. Pero es que después tiene ataque rápido. Es que el problema es que tiene ataque rápido. Te lo juro. Estoy por meter a Gigi. Estoy por meter a Gigi. Meto a Gigi. Patadas. Sí. Vamos a hacerlo así. ¿Vale? Vamos a meter a Gigi un momento. Vamos a intentar congelarlo con Gigi. Recuerden que tiene lluvia ignia. Es decir. Sí o sí. Me va a matar. Me ha matado golpe. Encima. Siempre tiene prioridad. Mira. Es más rápido que Gigi. Atentos. Atentos. Colmillo y Gigi. Es más rápido que Gigi. Y ahora lo falla. Y ahora lo falla. Y ahora lo falla y antes no. Ahora falló un lluvia ignia. Eso es clave. Eso es clave si hubiera sacado a Valentino. Si hubiera fallado el lluvia ignia. Cuando saqué a Valentino. Hubiera sido. Pero vamos. Hiper clave. Pero hiper clave. Vale. El lluvia ignia ahora me quita vida. Ahora me hace ataque rápido y me mata. Es lógico. ¿Vale? Es decir. Le he quitado un poquito de PS. El problema es que ahora me va a hacer ataque rápido y me mata. Porque antes me quitó 15 PS. Así que ahora me mato lógicamente. Vale. Pues nada. Era eso. El golpe de suerte es que fallara el... Que fallara la lluvia ignia. El golpe de suerte es que falle la lluvia ignia. Cuando aquí a lo mejor hago patas de salto alta. Patas de salto alta. Le doy. O le hago crítico. O que falle la lluvia ignia. A ver. Lluvia ignia no la falla. Y ahora me mata ya con ataque rápido. Así que chungo. ¿Vale? Chungo. La lluvia ignia tiene que fallarla. Contra Valentino. Si quiero ganar. Si quiero ganar. Tiene que fallar la lluvia ignia. Es que encima la lluvia ignia no me deja cambiar de pokémon. Es decir. Yo ahora mismo tengo la lluvia ignia. Y si intento cambiar de pokémon. Porque va a ser ataque rápido. No puedo cambiar de pokémon. Así que al fin y al cabo. Estoy atrapado. No puedo hacer nada. Y no tengo movimientos con prioridad. ¿Sabes? Porque si no haría otro patas de salto alta. Ataque rápido me mata. Es lo mismo. ¿Vale? Es decir. Es injugable. Ahora meto al lowkin. O meto al otro. Y está muerto ya. Puedo meter a Vian. Hacerle dos puños bala. Y lo mato seguramente. Es decir. Aquí a lo mejor sí podría haberlo matado. Pero claro. No falló el... No. Ni lo mato. Creo. Lo voy a dejar a un PS. Lo voy a dejar a un PS. Acuérdate. Lo voy a dejar a un PS. Puño bala nuevamente. Ataque rápido. Y mata. Y eso que puño bala también tiene prioridad. Pero es que mira. Se va a quedar el rojo. Se va a quedar a esto de vida. ¿Vale? Se va a quedar a esto de vida. ¿Ves la vida? Pues se va a quedar así. El latigazo me va a matar el lowkin. Es decir. Es una bobería. Es una bobería meter a este. Porque va a meter el latigazo. Es decir. Es una bobería tremenda. Pero bueno. Metemos a luz. Que tengo la tabla helada. Me mete el latigazo. Me mata un golpe. Me mata un golpe. Tiene muchísimo ataque este Pokémon. Que tiene mucho ataque. Y tiene uno ataque de la hostia. Y ahora solamente con meter a luz. Ya muere. Con la lluvia ignia nada. Intenté pasándolo dos veces. Y aún así. No puedo. Es decir. Incluso pasándolo dos veces. No puedo. Resplandor. Es más rápido que yo. Lluvia ignia. Me mata de un golpe. Tengo 37 PS. Estoy muerto. Estoy muerto. Es decir. No puedo hacer nada. Tengo que depender de que. El truco. Atentos. El truco es. La única forma de ganarle a Heiter. Es. Meter a Valentino. Que falle la lluvia ignia. Que no la falle ni para Dios. Y que yo dé. Dos patadas salto altas. Porque si más. Si fallo una patada salto alta. Estamos en la misma. Ningún Pokémon. Puede derrotar. A ese lagging. Solamente. Valentino. 16 minutos de vídeo. Pues. Lo que voy a hacer. Es dejarle la palabra. No sé. Voy a dejar el episodio por aquí. Porque no tengo más ganas de grabar. Lo que hago es que lo alargo. Con una música. O algo de fondo. Y listo. ¿Vale? Es decir. Hago que llegue a 20 minutos. Y le pongo 3 minutos de música. Lo siento mucho chicos. Pero es que no. No puedo hacerme nada. Es decir. Lo intenté pasármelo dos veces. Y no pude. Así que nada chicos. Ya saben. Pueden dejar un like. Comentario. Suscribirse al canal. Si no lo están. Y nada. Voy a ir preparando la siguiente serie. ¿Vale? Que seguramente la empezaremos pasado mañana. Mañana a lo mejor pongo el tráiler. Bueno. Capaz ni hago tráiler. Hago la serie directamente. Así que estén atentos. Que ya tengo más o menos. Una idea de qué serie voy a hacer. Porque no he jugado esa región aún. O creo que la jugué. Pero fue al comienzo de mi canal. Y bueno. Quiero retomarla. Y jugarla desde el principio. Así que nada. Pueden dejar un like. Comentario. Suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!